Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo este videito a continuación del video anterior Ya que anteriormente chicos les traje un video en el cual les enseñaba a trabajar en Roblox Trabajos oficiales que están en Roblox En los cuales tu les puedes ayudar a desarrolladores Les puedes ayudar en ciertas cosas a Roblox a vender ítems Que mucha gente no sabe, mucha gente no conoce estos trabajos Y pues puedes ganar Robux La verdad es que esto es 100% oficial de Roblox Son opciones que Roblox da tanto en su foro y también dentro del juego Que ustedes la van a poder encontrar que tal vez tu no lo hayas visto Porque pues eres nuevo jugando en Roblox o simplemente no te habías dado cuenta Y todo esto, estos tutoriales los hemos estado trayendo Pero chicos, han surgido muchas dudas Y el día de hoy se las vengo a contestar Pero antes que nada gente, antes que todo esto empiece Pues ya sabes, deja tu like si te gustaría conseguir Roblox Para ponerte, poderte ir al catálogo o a la tienda Y poder comprar cualquier cosa sin que importe su precio Yo sé que es algo que te encantaría poder hacer Y pues decirles chicos de que pueden lograrlo si se lo proponen Yo como pueden ver tengo un grupo El cual tiene 785 mil miembros Y tiene una tienda Que tu esta ropa que ves aquí la puedes encontrar en la tienda de Roblox Esto es lo que pasa chicos Es que si ustedes pueden ver Si yo me voy aquí a ganancias Solamente el día de hoy chicos Tiene 161 Robux pendientes O sea, el día de hoy ha vendido 161 Robux La verdad es que esta bastante guapo Como les digo, si ustedes se lo proponen En estos tutoriales voy a enseñar a hacer todo esto Al igual que también pues vamos a ver cuanto gana la semana Miren, estos son los pendientes Los que aún no me pagan Y estos son los que me han pagado Miren, esta semana ha ganado 362 Robux Más estos pendientes O sea que pues ahí pueden sacar la cuenta La verdad es que esta bastante bien Vamos a poner el mes Miren, 3600 Robux Casi 4000 Robux Y pues esta estos pendientes O sea, a estos se les suma esto Pero bueno chicos Que les parece La verdad yo sé que a ustedes les van a encantar Parecían, pero por qué tienes tan poquito Robux Porque estos Robux chicos que yo gano Pues se puede decir que vendiendo ropa en Roblox Yo los regalo a mis suscriptores O sea de que si tú estás viendo este video Y dejas tu buen like O sea, dejen todo su like en este video Y suscríbanse Si no están suscritos Suscríbanse ahorita mismo Si le das like y te suscribes Y te vas a los comentarios Y no se ponen un buen video No se Comentario positivo El signo de más Y tu nombre de Roblox Yo Al ver el signo de más Y que hagan hecho esos pasos Voy a agarrar su nombre Miren Y pues les voy a mandar Robux Así que pues nada chicos Vamos a darle A ver Ahí está Buyol Muchas felicidades Y pues ahí le vamos a mandar 100 de Robux Muchas felicidades Y por eso es que casi no tengo Robux Porque me las paso regalando Muchas felicidades Muchas felicidades Pero igual Si ustedes dicen Android Pero si yo tengo un grupo Si hago esto Si hago lo que me vas a enseñar El día de hoy Pues puedo agarrar los Robux Para mí Porque yo no quiero regalar Pues si miren Yo también Si yo quiero Si yo quiero Me puedo mandar O sea imagínense Android A ver voy a poner mi nombre Android Falsito Y pues yo me puedo mandar a mi mismo Miren aquí está mi nombre Acá está Miren aquí dice que soy el dueño Y pues yo si quiero Yo me puedo mandar los Robux Miren vamos a ver Tengo Tengo estos Robux Voy a mandar uno Y este se va El 8 se va a convertir en 9 Así que pues vamos a mandar uno Y pues nada chicos Me mandé un Robux Que genial Ya soy más rico A ver vamos a darle a actualizar Y pues como pueden ver Ya se convirtió en 9 Y ya puedo comprar cualquier cosa Que cueste un Robux Bueno chicos Ahora si vamos a comenzar Con este video Y pues nada gente Espero y todos Dejen su like Ya saben Dejen su like Para tener muchísima buena suerte Y pues que puedan ganar Bastante Robux Si no le dejas tu like No vas a poder ganar Robux Vas a tener mucha mala suerte Así que deja tu buen like Y pues vamos por esos Robux Gente Y pues nada chicos En el anterior video Muchos no me entendieron Y quiero explicarlo mejor En este video Para que ustedes entiendan La manera en la que yo He logrado conseguir Robux Gracias a vender cosas En el catálogo Ayudándole a Roblox También en algunas cosas Y demás cositas Para esto chicos Lo único que tienen que hacer Ustedes van a estar viendo El video tal que así O sea van a estar viendo El video tal que así Y pues en la descripción Y en los comentarios Les voy a dejar un link Que dice Robux Aquí Está el link abajo Un azulito Y pues ahí Lo más le tienen que dar Click gente Y aquí los va a mandar A Gaming Tech En una página Bastante reconocida Chicos Esta es una revista Que pues tiene este tutorial Sobre Roblox Que la revista Tiene millones de visitas Quiero decirles gente Que no sé cuántas millones De visitas tenga mensuales Pero simplemente El artículo este Lo acaban de subir Y ya tiene Un millón No sé cuántas Este mes Solamente este mes Chicos Estas visitas Se pueden decir Que vuelven A reiniciarse Cada mes Y pues solamente Este mes Ya tiene un millón De visitas El tutorial Es bastante bueno Y como les digo Es un tutorial 100% oficial De Roblox Que mismo Roblox Te da a conocer Todas las maneras En las cuales Puedes ganar Robux Y bueno chicos Ya que estamos aquí Pues simplemente Tienen que Les recomiendo Que vayan y visiten Ahorita mismo Este tutorial Como les digo Se los dejaré En la descripción De este video Igual en los comentarios Y ya que estén aquí Chicos Lo único que tienen que hacer Es leer el tutorial O sea les encargo Que lo lean Bastante detenidamente Aquí van a encontrar Gente La sección de reclutamiento De Roblox Que es algo Que yo les comentaba Anteriormente Miren igual Lo pueden poner En español O en inglés Aquí te dice Yo lo voy a dejar En inglés Bueno también Lo pueden poner En español Pero hay cosas Que no 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 se traducen bien Miren Por ejemplo Aquí están buscando Alguien que les ayude A construir Aeropuertos Y pues si yo me meto Acá Aquí te explica Que te pueden pagar Dice El pago Se discutirá Pero alrededor De mil A mil quinientos Robux Aquí todo se maneja Con Robux Gente Y pues aquí Mucha gente dice No que estás pagando Muy poquito Que yo te pido Tanto Contáctame por aquí Y aquí te dicen También por donde Lo puedes contactar Por Discord O escribiendo En el foro Pero bueno chicos Aquí van a encontrar Todos los trabajos Que están disponibles En Roblox Es de la pagina Se puede decir Es del foro oficial De Roblox Que se llama Roblox Developer Incluso Voy a abrir Tantito A ver voy a bajar Tantito Para que miren La url Miren Es exclusiva De Roblox RobloxDeveloper.com Pero como les digo Si ustedes visitan La pagina Que van a tener Ahí abajo Pues los van a mandar Directamente A la parte Donde está esto Y pues aquí van a encontrar Diseñadores de interfaz En ocasiones Se van a encontrar Personas que necesitan Que prueben su mapa Porque no tienen Tantos amigos Y pues necesitan ayuda La verdad es que Hay bastantes cosas Que pueden encontrar Miren Aquí dicen que Están contratando Un constructor Modelador Y que Están dispuestos A pagar 250 mil Robux Neta WTF O sea creo que Es el presupuesto Que tienen Muchas veces 20% Capital del juego O sea también Están pidiendo Gente que les Miren aquí Pagan 300 Robux Y 220 mil Robux Por mapa O sea Personas que necesitan Que los ayuden A construir un mapa Hay personas que te dicen No pues ayúdame A testear mi juego Y acá que traigas Pues te voy a dar 20, 100 Robux Por testear mi juego En serio hay personas Que tienen bastante Robux Igual chicos También en el artículo Van a encontrar La sección Esta miren También Es un item El cual Si tu vendes Le dices a Roblox A vender Por cada venta Te paga 20 Robux Solamente lo debes de agregar Dentro de un juego Que tu tengas Y cada venta Por ejemplo Le puedes decir a un amigo Oye Quieres comprar un saco De Robux Y que digas No pues si Ah pues Métete a mi juego Y te lo Lo compras por ahí Y te va a costar Exactamente lo mismo Pero a mi me van a dar 20 Robux La verdad es que Está bastante genial Chicos Aquí abajo del tutorial Van a tener un botón rojo El cual Le dan click Y los va a mandar A este O sea Va a extender el tutorial Y aquí te voy a explicar Pues se puede decir Que más detalladamente Más tutoriales Y además Los tutoriales Que ahorita les enseñe Pues más Se puede decir Que se los va a explicar Mucho mejor Y todo eso La verdad chicos Es que muchos Me estaban diciendo Que tenían dudas De que si Como entraron a la página Que si Como pueden ingresar Como les digo Se las dejaré En la descripción Vintage Robux Y pues O sea Solamente buscan Game Vintage Robux Y les va a salir Los artículos relacionados Sobre Gaming Vintage O igual También pueden buscar Gaming Vintage Solamente O sea Pueden buscar Gaming Vintage Solamente Y les va a aparecer La página de Gaming Vintage Ya con los tutoriales Más populares La verdad yo pienso Que este les va a aparecer Miren aquí está Es de como conseguir Robux Y ya les había comentado Que este mes Tiene un millón Cuarenta y ocho mil visitas Y pues es este Así que por nada chicos Ahí si ustedes Pues como les digo Igual se los voy a dejar En la descripción O como ustedes Sea más cómodo Buscar la página La verdad es que Que no tiene mayor complejidad Y pues ya saben ustedes chicos Que esta página Realmente nos encanta Y bueno chicos Esta página está súper grande La verdad Y aquí puedes buscar de todo O sea Si tú quieres Puedes buscar Por ejemplo Si buscas Robux Dentro de la página Pues te va a salir Todos los artículos Relacionados a Robux Desde como comprar Robux Hasta como vender ropa Y ganar Robux Al igual que también Puedes ganar Puedes poner acá O igual acá también Puedes poner Ropa Y te enseña tutoriales de ropa Como tener ropa Y así Y además También puedes buscar Promo codes Y te va a salir La lista De este mes Agosto 2020 La lista de los promo codes Funcionando Y pues nada chicos Miren aquí Agosto 2020 Es una lista oficial Así que pues nada gente Si ustedes quieren Checar también los promo codes Que están ahorita mismo Pues solamente le dan Aquí al buscador Y pues se ponen a buscar Lo que ustedes quieran Chicos Ustedes ya saben chicos Que es una página Que recomendamos bastante Es patrocinadora del canal Comentarles que es patrocinadora Del canal Y pues Es una página Que es súper reconocida En el mundo del gaming Porque pues tiene Tutoriales bastante buenos Y pues ellos te dicen O sea van al grano Y te explican también Sobre los Mentados generadores Que es obviamente Todo es falso Y pues la única manera De ganar Robux Es trabajando por ellos O pagando Así que pues nada chicos Ahí te enseño las maneras Que Robux te da Para que tú te los puedas ganar Así que pues nada chicos Los invito a que vayan Y chequen Seguramente puedas encontrar Un trabajo que tú lo puedas hacer Por ejemplo Hacer una montaña Como ese del aeropuerto Pues está fácil Recuerden que las personas Que están pidiendo Que les ayuden en algo Son desarrolladores Que de igual manera También te van a enseñar Cómo es que quieren las cosas Así que no hay problema Igual si No sé Si están pagando 3000 Robux Y tú dices No pues Yo te puedo ayudar A hacer esta cosa Que estén pidiendo No sé Hacer un aeropuerto Y tú dices No pues yo te puedo hacer No sé Poner aviones Poner Ayudarte en algo Le pueden decir Que no saben hacer alguna cosa Pero si les pueden ayudar En otra Por mucho menor precio Y yo estoy seguro Que muchos si Van a ocupar De su ayuda gente Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!